En general, 2.000 empleos con una inversión de 1.200 millones de dólares. Se anunció la instalación de una planta de la empresa fabricante de automóviles Ford en Irapuato, Guanajuato. Esto ocurrió en la residencia oficial de Los Pinos el día de hoy. Ahí el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en una ceremonia que encabezó el presidente de la República y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dio la información correspondiente. La planta que fabricará transmisiones de 6 y 8 velocidades se instalará en el Parque Tecnoindustrial Castro del Río en Irapuato sobre una superficie de 97.000 metros cuadrados en instalaciones que ya existen y actualmente corresponden a la empresa G-TRAG. En su mensaje, Miguel Márquez presumió los 145 proyectos que han llegado nuevas empresas en lo que va de su administración, lo que ha significado la generación de 47.000 empleos. Ford invertirá 2.500 millones de dólares en México. De ellos, 1.200 millones le corresponderán a Guanajuato. 1.300 más serán destinados a la ampliación de la fábrica de motores ubicada en el estado de Chihuahua. Miguel Márquez, en este evento en Los Pinos, ante el presidente de la República, Enrique Peña Neto, dijo lo siguiente, entre otras cosas. Estas inversiones no son obra de la casualidad. He de reconocer que es una estrategia de medial y largo plazo, iniciada desde hace aproximadamente 20 años, y que hoy nos coloca como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. Ford se suma a la gran familia automotriz, que ha hecho de Guanajuato su nueva casa, una nueva relación de amistad, una relación estratégica comercial. Y a ello también se han sumado otras empresas del sector, son seis para ser exactos. Les están dando esta vitalidad, les están dando este dinamismo, este crecimiento que tanto esperaba la zona de Guanajuato.